Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras tanto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, se comprometió a que mañana dará respuesta al pliego petitorio que le presentaron el martes alumnos del Instituto Politécnico Nacional. Dijo que habrá respuesta a cada uno de los puntos y subrayó que no evadirán ninguno. El funcionario se refirió a que está esperando que la reunión de mañana a las 3 de la tarde quede solucionado el conflicto y que los estudiantes regresen a las aulas. Al tiempo, el secretario de Gobierno de Guerrero, Jesús Martínez Garnelo, informó que el titular de Gobernación tendrá mañana un encuentro con normalistas de Ayotzinapa.